¿Qué hacen aquí? Vengo por un casting. ¿Casting? Ah, el casting de lombrices queda acá a la derecha. Qué payaso eres. Joel, ¿conoces a George? ¿George? Ah, claro, mi socio, mi colega. Pero tengo que ver, payaso, hija, graciosa, ¿qué pasa? George es el jefe de casting. Tú con la justa ser es el barrenlero. Sí, el de limpieza. Oye, tripita, ¿cómo se nota que tú no conoces este negocio, no? Aquí los jefes hacemos el trabajo duro, ¿ya? Hoy me tocó a mí. Mañana lo vas a ver a George limpiando. ¿Ya? ¿Y supones que debemos creerte? ¿Ah, sí? No me importa, cree lo que quieras, ¿ya? Si quieren hablar con George, ahí está. Chicas. ¿Tú eres George? Sí. Vengo por el casting de Tobias Higienitas. Ah, qué bien. Vamos, pase. Pase. Joel, ayúdame con el casting. No te preocupes, hermano, yo acá estoy bien. ¿Qué? Joel, vamos. A ver, muy bien. Dices tu nombre, tu edad, tu teléfono. Me paro de frente, sonrío, luego a la derecha y después a la izquierda. He hecho varios castles. Se nota. Muy bien, ¿ah? Ya, entonces vamos a empezar. Tres, dos, uno, grabando. Hola, me llamo Mia Uon, tengo 18 años y mi teléfono es... ¡Corte! Oye, ¿qué te pasa, Joel? ¿No la viste? Me llamo Mia Uon, estoy parada de manos y soy un alma calata. No sé qué mal. ¿No tienes otro asistente? Joel, empórtate. ¿Qué pasa? A ver, discuélvame, Dios, discuélvame. No quiero ir a la chata. Ya, ya, ya. Digo la muchacha, muy graciosa. Vamos a grabar de nuevo. Tres, dos, uno, acción. Hola, me llamo Mia Uon. Estoy en 18 años. Nunca me había sentido tan segura. Úsala tú también. ¡Corten! ¿Qué tal lo hice? Muy bien, muy bien, Mia. Ahora falta la última toma. Joel, ponte al costo de Mia. ¿Por qué yo? Joel, no hagas problemas, ya. Ponte al costo de Mia. Ya, ya, ya. ¿No pueden mandarme a otra persona? Placa, es lo que hay. Grabando. Tres, dos, uno, acción. Con toallas higiénicas ultralight puedo seguir con mi vida sin temor a que ocurran accidentes. Hola, mi amor. ¡Ay, sácate, güey! ¡Corte! Oye, Joel. ¿Por qué no abrazas a Mia? ¿Qué te pasa? ¡Que me da cosas, pues! ¿Qué te pasa, idiota? Ya, ya, ya. Ya, vamos a grabar de nuevo, ¿ya? Tres, dos, uno, acción. Con toallas higiénicas ultralight puedo seguir con mi vida sin temor a que ocurran accidentes. Hola, mi amor. ¡Corte! Perfecto, perfecto. ¿Esto es todo? ¿Ya lo podemos ir? Sí, ya acabamos. ¿Qué? Eh, ¿tú no vas a hacer el casting? No. No, gracias. Yo no soy modelo. Ah, tu amiga tampoco. ¡Qué típico típico típico! Pero anímate, ¿por qué no haces el casting? No, gracias. A ver, anímate, vamos. Fernanda, ¿no? Sí. Mira, son solamente cinco minutos. Yo creo que te puede ir muy bien, ¿eh? Ay, sí, amiga, vamos. Ay, no sos atento. Ay, vamos. Bueno, ya, está bien. Ya, a ver, perfecto. Mira, párate en la línea. ¿Ya? Aquí está bien. Ahí está perfecto. Miras a la cámara. Ya. Ya, muy bien. Vas a decir... Ya volteas a la izquierda, sonríes a la cámara, después a la derecha, sonríes a la cámara. ¿Entendiste? Sí. Ya, ya. A ver, vamos a grabar. Tres, dos, uno, acción. Hola, mi nombre es Fernanda de las Casas, tengo 17 años. Mis hobbies son correr, cantar, bailar, chatar por la computadora, hablar mucho por teléfono, comer mucho helado, vivo en las lomas, ¿algo más? Perfecto, corte. Ya, a ver, muchachos, vamos a grabar, ¿ya? A ver, tres, dos, uno, acción. Con toallas higiénicas ultra light, puedo seguir con mi vida sin temor a que ocurran accidentes. Hola, mi amor. Hoy quiero que sepas mi corazón, pero que el amor al final ha llegado a mí, me cambió mi vida al conocerte, yo ya no podía vivir sin ti. Hoy quiero que sepas mi corazón, pero que el amor al final ha llegado a mí, me cambió mi vida al conocerte. Sí, eso es malcriado, malcriado eso.